Amigos, seguimos aquí con la charla de Manantial Entre Adenas con Luis Gustavo, Luis Vega y Aranza. Puro Luis. Bueno, este, miren, el tiempo se va, pero volando. Ya tenemos aquí, eh, quien quiere los libros, ya tenemos rápidamente una ganadora. Flor Ángel, saludos a Tapapanta. Nuestra amiga Flor Ángel, le mandamos un grato saludo. Maricarmen, Alberto, Gustavo, Aranza, Luis Vega, Néstor y un servidor. Le mandamos un cariñoso saludo. Y, este, bueno, pues ella se va a hacer acreedora a El Libro del Salto. El Libro del Salto se va a llevar. Te lo voy a autografiar, ya sabes, con todo gusto. Pero que tiene que venir allá a Jalapa, ¿no? Ah, bueno, también para que la entrevistemos, claro. Sí, tiene que venir a Jalapa por él. Este, y como les decía, amigos, la verdad es que el tiempo se pasa volando. Ya es un cuarto para las siete y nosotros teníamos la idea de leerles algunas cosas. Bueno, yo en lo personal no, pero nuestros invitados sí. Entonces vamos a empezar con Aranza, que va a, ¿de qué nos vas a leer este Aranza? Pues les voy a leer unos textos que le hice a mi hija Fabiana, la famosa fiera mayor. Esto es un libro que se llama Canto para Fabiana y sus Borriones, que muy pronto va a salir. Lo comentaba con muchísimo gusto en días pasados. Estoy muy contenta por ello. Es un libro que comencé a escribir el día que ella nació. Y hace poco, cuando volvimos del exilio, fue que pudimos terminarlo. Y hablando del exilio, por favor, déjenme mandar un saludo muy, muy grande a toda mi gente hermosa y bella en el Cono Sur, a todos los amigos en Buenos Aires, en Ituzaingó, la familia, los amigos, la señora Silvia. No, mi suegra, no, por Dios, capaz que quiera venir a verme. No, pero de verdad, un saludo muy grande a ellos. Este exilio que vivimos fue muy bueno para nosotros y retomar la tierra jalapeña. Y en esa ausencia, todos ellos en Buenos Aires nos trataron siempre con mucho amor y mucho decoro. Me gustó que a pesar de que extrañábamos tanto nuestra tierra, nunca nos dejaban de la mano de Dios. Los amigos siempre se acercaban a abrazarnos y les prometí que les iba a mandar saludos a Salomea, a Silvia, a Valeria, a todos los chicos. Este libro es el que le hice a Fabiana y estos son algunos de los fragmentos. Hoy contemplé cómo bajaban a la fuente las crías de los gorriones recién salidos de su nido, con sus ojitos negros y su plumaje nuevo. Me recordaron tanto a ti, hija mía, cuando escudriñas el mundo del mismo modo y vuelves a tu nido cada atardecer. Escucha el sonido de la lluvia, aunque no puedas mojarte, porque eres muy pequeña todavía. Ya tendrás muchas tardes en que volverás a casa contenta con el cabello mojado y nada me dará más gusto que recibirte y contarte historias de tu niñez. Debes perdonarme, hija mía, por cargar con mis muertos en la espalda y no ser capaz de emigrar a esa tierra lejana que también te pertenece. Debes perdonarme también por todo este torrente de agua salada que brota de mi cuerpo cada día y por este miedo atroz de quedarnos sin tu padre que no me deja dormir. Sin embargo, es más grande el amor que te tengo. Debes de sentirlo porque estoy segura que es así. Un día vamos a continuar solas el camino que sigue. Aprenderás a vivir con un par de recuerdos enmendados y un puñado de fotos que no siempre llenarán tu alma. Y tu madre, tenlo por seguro, estará contigo para explicarte cómo se vive sin aire en los pulmones y se aprende a ser feliz después de tanta pérdida. Y para escucharlo completo, pues vamos a esperar un poco, ya pronto sale. Así que, para que puedan escucharlo, puedan escucharlo, puedan dedicarlo a los que tienen hijos, a los que tienen hijas. No, además está muy hermoso. La verdad es que yo lo leí completo y está muy, muy, muy valiosa la aportación que hace a la poesía. Hay un proyecto por ahí que tienes de hacerlo disco y de hacer también la publicación del texto que saca impreso. En el formato libro. En el formato libro. Y bueno, pues ojalá y que pronto lo veamos en las librerías. Ahora tenemos aquí, bueno, les mandan saludos a los tres. También dice Héctor González Aguilar, que fue compañero de escuela de Luis Vega. Por supuesto, claro que sí, la maestría. Saludos a la maestra. Saludos, claro que sí. Ahora vamos a escuchar la poesía de Luis Vega. Bueno, voy a leerles un par de poemas que vendrían a completar, bueno, vendrían a construir lo que es mi primer libro, ¿no? O sea, de poemas. Este poema se llama Calle. Vacíos cuerpos recorren las venas torpes. Se deslizan, húmedos por los labios secos. Por la renunciada tarde, por el semáforo gris. Horror de suave instante. Es así como el Romeo apresurado maneja ciego. Respira a través de la mirada y dispara una frialdad aromática. Algunos niños, desesperados y muertos, caminan sobre sus manos y devoran serpientes anidadas. Desnudan líquidos negros. Amenazan al paisaje con sus dientes y adoran al fuego amamantador. Ahora inicia el desfile. Aplauden todos los mancos. Ríen los desnutridos. Bailotean jirafas disecadas. Mientras el globo cae, gritando en el último jardín. Este se llama Fantasma de la Bohemia. Y este, bueno, vamos a, se lo dedico aquí a, bueno, a todos, pero especialmente aquí a Alberto. Ah, muchas gracias. Fantasma de la Bohemia. Muy bien. Permití que una cera invisible quemara a las sombras, a las rameras de papel y a los cascos vacíos de cerveza. Hoy habité en serpientes vacías de alma, vacías de una lluviosa pesadilla negra, vacías de aire espectacularmente ruinés. Después despedí a las visitas. Arrullé a los fantasmas con versos que describían un organismo concreto. Desaparecí en las conversaciones. A veces gusto de bajar al mundo y distraerme con el fuego destripado. Muy hermoso, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias por la dedicación y estuvo muy bonito. Sí, gracias. Lleno de imágenes. Sí, gracias. Bueno, pues casi se nos acaba el tiempo. Y Luis Gustavo también trae aquí Parque, ¿no? Por supuesto. Sí, claro. Trae uno fresquecito también. A propósito del Día del Amor, ¿no? Que este año es el tuyo, se nos case. Que por si que sale. Ya que sale. Por Monterrey, va a ver por dónde. Todas las chicas en Facebook saben que estamos buscando alguna fémina que quiera ser parte de su vida. Aquí ya ahorita hay como 30 solicitudes. Ya, claro. Tiene la boda, tiene el vestido, tiene el brindis. Pero va a faltar la novia, ¿no? Nada más falta la novia, es lo único. Hasta los padrinos ya los tiene aquí con nosotros. Ya todo, ya está. Hasta la casa, vaya allá. Así que con esto esperemos que sí caiga alguna incauta por ahora. Bueno, vamos. Échale ganas con tu cuerpo. Más o menos. De hecho, es todo lo contrario, ¿verdad? Bueno, se llama Se Busca, a propósito del Día del Amor, ¿no? Perfecto. Para hallarte, he pegado tu foto en los postes y he puesto un anuncio en los periódicos. He convocado a Dioses empiternos que deambulan por las calles para que me digan si te ven. Se dice que gritando tu nombre en una olla de barro, o incluso en la concha de una tortuga, así bien fuerte, puede que vuelvas, pero no es garantía de que regreses. Ofrecí también una recompensa y llamé a la policía para reportar tu desaparición. Acudió a los hospitales y a la Cruz Rojas, pero mi suerte fue mala. Incluso, tuve el desatino de irme a parar a la morgue y ninguna de las difuntas se parecía a ti. Di santo y señas con tus características, el color de tu pelo, de tus ojos, la cicatriz escondida que solo yo conozco y los lunares que de memoria sé. A pesar de buscar tu rostro entre las multitudes, solo te encontré en una zona específica de mi memoria. Muy bien. Muy bien. Pues, un aplauso a los tres, la verdad. Muy bien, ¿eh? Muy, 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 muy ameno para esta tarde. Se ha arrancado con base de oro, ¿no? Esta tarde ha estado muy, muy rica. Ya está bloqueada la señal, ¿no? No, ya está la señal, ya está saturada aquí el... Bueno, hay que mandarles saludos al maestro Zacarías en Clara. Ah, claro. Ah, sí, 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 sí. Pero es que hay varias gente que nos dijeron que... A México también, ¿no? A Ciudad de México, a Ciudad de México, a Ciudad de Pantla, a Monterrey, ¿no? A Ingrid Bergman, Bringas, que nos escuche en Monterrey, que es una poeta buenísima, que esperamos que esté pronto en su programa. Ah, no, pues, ojalá, y que viene por acá. Saludos, Ingrid. Así que hay muchísima gente a la que me trago. El maestro, el maestro que vimos, que poeta, que me presentaste en la Quinta de las Rosas cuando fuimos a escuchar la poesía. Y que siempre olvidó su nombre. ¿Cómo se llama? Manolo. Manolo Santiago. Ah, Manolo Santiago también. Estuve platicando con él un día de hoy. Claro. Y me dijo que iba a escuchar el programa. También le mandamos un fuerte... Un excelente poeta. Así es. Un abrazo y nuestro reconocimiento. Y bueno, este... Vamos a ver qué. Y vamos a platicar al final acerca de... ¿Qué es la mamá de las fieras? ¿Qué es la mamá de las fieras? ¿Quién es la famosa mamá de las fieras? ¿Por qué es su nombre? ¿Por qué es su nombre? Pues es que en realidad, como sabrán, tengo dos fieras en casa. Entonces, el mejor... Son dos niñas hermosas, la verdad. Muchísimas gracias. Son muy bellas. Donde lo vemos la fiera. De verdad. Y aprovecho a decirle ahora a mi hija que la amo, la amo intensamente. Ella sabe cuánto la amo. No hay poder humano que describa todo el amor tan grande que yo siento por ti, hija. Y parte de esto, como yo se lo dije, de volver a las tablas, de volver a la poesía, de volver a las lecturas, fue por ella. Porque también le gusta la mejor. Pasó que no fui una niña del montón, no fui una niña normal, dijera Derbez. Y me ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque leía, tuve acceso a muchísimos libros, tuve acceso a otro tipo de música. Y es precisamente el legado que yo estoy dejándole a ella para que no sea una niña del montón. Lo sabe. Y la mamá de las fieras fue por eso. Porque lo he comentado muchas veces que mis hijas son adorables, son encantadoras. Pero heredan muchas cosas de mi suegra. Y de mi lado materno también. Entonces, de repente sí me veo como una domadora con nativo en mano. Esperando por el orden en mi casa y que las cosas vayan más o menos bien. Pero bueno, fue un choteo muy padre. Se me quedó la mamá de las fieras. Ahora ya nadie me conoce por mi nombre. Todo el mundo me dice, eres la mamá de las fieras. Sí, sí lo soy. Lamentablemente sí, sí lo soy. Ese fue el motivo por el que empezó todo este relajo. Pero ya regresas y retomas tu... Pero regreso y retomo, como dijimos, estuvimos un tiempo exiliadas que nos hizo muy, muy bien ese exilio. Jalapa nos ha gustado muchísimo. No lo cambiamos. Se lo he dicho a una amiguita mía que vive también fuera del país. Jalapa no lo cambiamos. Jamás. Las raíces las llevamos hacia donde nosotros vamos. Sin embargo, esta ciudad nos ha dado más de lo que nosotros podemos darle a ella. Mis hijas son muy felices aquí. Y tengo aquí excelentes amigos, excelentes escritores. Está mi escuela, están mis muertos, está mi familia, está mi vida. Entonces no hay motivo por el que yo por ahora me quiera mover. Y pues sí, qué bueno que pude aprovechar para decirle a Fabiana cuánto la amo. Y para ti que me estás oyendo, porque sé que lo estás haciendo, también te amo muchísimo. Muchísimo. Y gracias de verdad por estar ahí siempre. Algo que nos quieras comentar, Luis, antes de que terminemos... Luis Vega, perdón. Antes de que terminemos este programa. Pues más que nada agradecerte a ti. Estoy contento, feliz de colaborar contigo en el programa por este espacio. Espero que seamos... Espero que voy a venir a presentar aquí el libro contigo. Ah, no, te agradezco mucho, ¿no? Qué bueno. Y además, antes de interrumpir un segundo, pues la plática no terminó. Apenas iniciaba, ¿no? Entonces yo la verdad... Si quieren que volvamos a venir, por favor, anúncienlo, pídalo. Yo espero que lleguemos a mil likes, regresamos. Claro, claro, claro. Si quieren, el 14 de febrero, un programa especial también, venimos. Por cierto, el 14 de febrero vamos a estar los tres, me parece. Bueno, aquí, si se quiere enterar también el amigo Luis Vega, ahí en la zona conocida de Insurgentes, aquí en la ciudad de Jalapa. Así es. En la noche bohemia vamos a estar. Ah, pues estaremos ahí tres veces, cómo no. El viernes 14 de febrero. Perdón, muy rápido, muy rápido. Estaremos, el maestro Filito Lozano va a tener a favor del bullying, de esta campaña que hace a favor del bullying en Jalapa. Estará en Plaza Lerdo a las 5 de la tarde. Y posteriormente, los que quieran acompañarnos, estaremos también por ahí en Poesía Sin Permiso. Este, Luis, tenemos muy poco tiempo. Claro que sí, nos veremos aquí pronto, ¿no? Perfecto. Luis, Gustavo. Pues muchas gracias por la invitación al programa nuevamente, gracias a los compañeros con quien tuve el gusto de compartir los micrófonos y a los radioescuchas también, ¿no? Esperamos escucharnos de nuevo por acá. Perfecto. Bueno, amigos, yo les agradezco mucho su atención, que hayan escuchado el programa. Un saludo a Alicia Collot, que también nos estuvo escuchando. Saludos a Alicia. Así es. Algunos otros amigos que estuvieron por aquí conectados. El maestro Sabino Cruz. El maestro Sabino Cruz. El maestro Jorge Lovillo. A Rocío de Veracruz, Rocío de Ledesma, que también nos estamos escuchando. Jorge Lovillo también. Jorge Lovillo. Saludos al maestro Jorge Lovillo. Nos está escuchando. Y bueno, y a todos los amigos que gentilmente estuvieron por ahí escuchándonos. El maestro del ángel también. Les mandamos nuestros saludos y esperamos que nuestros amigos estén con nosotros pronto, porque la plática se ha puesto muy buena. Les agradecemos su atención y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.